El mar espeso y ancho Voy a construir un barco para que navegue el sueño Un universo negro como el eva no más puro Descubrir de blanco nuestro amor se hará el futuro En la noche cerrada voy a detener el tiempo Y soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como panomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Soñar, 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 soñar Desde una montaña alzada como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor Viviremos En un universo negro como el eva no más puro Descubrir de blanco nuestro amor para el futuro En la noche cerrada voy a detener el tiempo Y soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga Soñar, soñar despierto Nos amemos Nos amemos Nos amemos Nos amemos Soñar despierto Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado un sabor que es sagrado Soñar despierto Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despierto Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres, tan libres como el viento Soñar despierto Soñar despierto Vivir lo nuestro Y yo te quiero para que el mundo que sepa Que yo te amo, sin ti me desespero ¡Ja! 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 Soñar despierto Vivir lo nuestro ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ja! Vamos a vivir un sueño Que no me complico, que no te lo suplico Vamos a vivir, vivir, vivir Vamos a vivir